Canarias Canarias es una de las principales potencias turísticas a nivel mundial, como lo demuestra el número de visitantes que cada año eligen el archipiélago para pasar sus vacaciones. Su clima y su paisaje son las principales basas de un destino que ha sabido hacerse un importante hueco en los mercados emisores en las últimas décadas. Las islas son lo que son hoy, gracias al turismo, y el turismo seguirá siendo el sector que tire de la economía del archipiélago en los próximos años. Contamos con profesionales que no han dejado de crecer, de mejorar, década tras década. Debemos seguir por esa senda, mostrando nuestra mejor cara, ofreciendo buenos y modernos alojamientos y una oferta complementaria de calidad. Con los años, determinados equipamientos de los núcleos turísticos canarios, especialmente aquellos en los que en el argot se conoce como maduros, no han resistido bien el paso del tiempo y requieren de una reforma que les haga recobrar el brillo perdido. Ese es, en síntesis, el objetivo de los planes de modernización, mejora e incremento de la competitividad del sector turístico que ha puesto en marcha el Gobierno de Canarias. Con ello se pretende la rehabilitación de equipamientos obsoletos y su reforma o sustitución por otros modernos y adaptados a las nuevas demandas de los turistas. Hasta la fecha, el Gobierno de Canarias ha aprobado los planes del Puerto del Carmen y Costa Teguise en Lanzarote, Corralejo en Fuerteventura y San Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria. Se encuentran en tramitación los de Playa de Mogán, Gran Canaria, y en proceso de concertación los de Morrojable, Fuerteventura, Puerto Santiago, Tenerife y Puerto Naos, La Palma. Finalmente se hallan en proceso de redacción los correspondientes a Arona Adeje, Tenerife, Costa de Mogán, Gran Canaria y Costa Calma, Fuerteventura. En total, son 11 los planes en los que está trabajando el Gobierno de Canarias para mejorar el aspecto de nuestras zonas turísticas en colaboración estrecha con la iniciativa privada. Esa suma de esfuerzos entre la iniciativa privada y las administraciones públicas es imprescindible para llevar a buen puerto cualquier iniciativa relacionada con el turismo. El Gobierno de Canarias así lo ha entendido desde un principio y fruto de esa colaboración están en marcha 120 convenios de rehabilitación con la empresa privada, que se concretarán en otros tantos proyectos de mejora. Puerto del Carmen. Proyectos como la reforma del centro de Ocio La Ola o la sustitución de antiguos apartamentos por establecimientos comerciales en la avenida de las playas, ambos en Puerto del Carmen. O el proyecto en tramitación para la sustitución de los obsoletos apartamentos, las rocas, por una oferta complementaria turística también en Puerto del Carmen. Los planes también incluyen la reforma integral de establecimientos hoteleros como el Hotel Los Fariones, cuyas obras comenzarán en breve, o el incremento de categoría del Hotel Sol Lanzarote, que ha pasado a tener cuatro estrellas. En Fuerteventura, el plan de modernización de Corralejo permitirá, por ejemplo, la conversión de los apartamentos Lobos Bahía Club en un hotel de cuatro estrellas. De la misma manera, el plan de modernización de San Bartolomé de Tirajana incluye 16 actuaciones en el espacio privado y la oportunidad de diseñar diversas actuaciones en espacios públicos. Entre las primeras se encuentra la conversión de los apartamentos Carmen en el nuevo Hotel Asgar, la reforma del Centro Comercial Baobab o de los kioscos comerciales del Paseo Meloneras, la rehabilitación del Centro Comercial Lote 72, ampliación Playa del Inglés o del Complejo Colorado Golf. Pero los planes de modernización persiguen otro objetivo en paralelo a la rehabilitación turística, la reactivación del sector de la construcción. Efectivamente, es en esa apuesta por la renovación y la rehabilitación en la que la construcción puede encontrar el hueco perdido por la crisis. Turismo y construcción han de ir de la mano, pero no como hace unos años con un elevado consumo de suelo, sino en proyectos relacionados con la rehabilitación. Es perfectamente posible combinar turismo y construcción sin que por ello se produzcan nuevas afecciones al territorio. Se trata, en definitiva, de crear empleo en el sector de la construcción, uno de los pocos que puede generar puestos de trabajo de forma masiva a corto y medio plazo. El binomio que ha proporcionado al archipiélago cotas de bienestar nunca antes alcanzadas debe recuperar su protagonismo en la economía del archipiélago y convertirse en la bandera de un proyecto que aspira a la excelencia. Efectivamente, el futuro del turismo en Canarias pasa por dar un salto de calidad que nos permita conservar una industria que nos ha dado todo lo que somos. Sin temor a exagerar, la modernización del sector turístico es el reto más importante que tiene planteado Canarias en estos momentos. De su correcta gestión por parte de todos los sectores implicados, dependerá el futuro del archipiélago. Los planes están llamados a jugar un papel fundamental a corto y medio plazo, para que Canarias no pierda competitividad en una industria muy exigente y en la que cada año surgen nuevos competidores. Por eso, nuevos planes de modernización se pondrán en marcha en los próximos meses, como los de Playa de Mogán, Morrojable, Puerto Santiago y Puerto Naos. Así, por ejemplo, en Morrojable, la iniciativa pública y la privada están cerrando los trabajos para incorporar siete actuaciones de rehabilitación, renovación o sustitución. Actualmente, el Gobierno trabaja en la redacción de los planes correspondientes a Arona-Adeje, Tenerife, Costa de Mogán, Gran Canaria y Costa Calma-Fuerteventura. Canarias y los canarios hemos de estar preparados para dar respuesta al reto que tenemos planteado y cada cual, desde el ámbito concreto de su responsabilidad, puede aportar su grano de arena a ese nuevo escenario. Y los planes de modernización son un eslavo más de esa cadena virtuosa que a todos compromete y a todos beneficia. Un canario perdido ronda mi barrio, La plaza de Lorenzo Cáceres se encuentra situada cerca del Parque del Drago. En esta plaza se halla la iglesia de San Marco y el monumento al general José Antonio Paez, prócer de la independencia venezolana y bisnieto de un nicodense. La plaza de Lorenzo Cáceres fue en un principio una pequeña plazoleta. A principios del siglo XX adquirió su actual configuración al convertirse en el Parque de Lorenzo Cáceres, aprovechando el solar de la antigua calle que bajaba desde San Antonio y el desaparecido convento Bernardo. En medio del arbolado se colocó un kiosco modernista y diferentes esculturas de personas ligadas a la localidad. Poco antes de ella y sobre las ruinas del incendio, se levantó en la calle de San Sebastián otra de sus más características mansiones, la del Marqués de Santa Lucía, que en el pasado fue sede del centro icodense. La plaza de Lorenzo Cáceres fue en un lugar de la calle de San Francisco. La plaza de Lorenzo Cáceres fue en un lugar de la calle de San Francisco. Un canario ha perdido ronda a mi barrio. ¿Quién fue la canaria de ese canario? Un canario ha perdido ronda a mi barrio. Desde el Ayuntamiento de La Matanza se presentó a los medios de comunicación, la semana y Feria de la Castaña, donde tanto el alcalde Ignacio Rodríguez como el concejal de Agricultura Miguel Ángel Pérez destacaron la importancia de un producto con infinidad de posibilidades. Este fin de semana, el día 23 y 24, tendrá lugar la undécima feria en el Mercadillo del Agricultor, en la cual es una feria básicamente como el producto gastronómica, en la cual se podrán disgustar las castañas asadas en sus diferentes formatos, en lo que es la repostería elaborada a través de ella, las tapas de castañas, y también tendrá lugar lo que es el concurso de platos populares y el concurso gastronómico con respecto a los restaurantes de la comarca. Bueno, ha habido una participación en lo que es la restauración de 40 restaurantes de toda la comarca de Asantejo, en cuanto a platos elaborados con castañas, y una gran participación en cuanto al plato popular y el concurso fotográfico, que el domingo se hacen entrega los premios a nivel comarcal en el Mercadillo del Agricultor a través de la feria. Pues, como decía antes, pues básicamente la feria como tal es la única feria que se hace en Canarias con respecto a este producto, a la castaña en concreto, y pues tiene pues diferentes actuaciones en cuanto a su puesta en valor, no solo la gastronómica, sino también el conocimiento a través de los alumnos del municipio, a través de charlas, rutas y puesta en valor del producto, porque al final es un cultivo que no solo forma parte de nuestra idiosincrasia, forma parte de nuestro paisaje, sino que es un cultivo que tiene una potencialidad muy importante, que la vemos, y de hecho es tal que estamos trabajando en un centro de transformación desde hace prácticamente ocho años, en la cual pues hemos invertido más de 400.000 euros y estamos prácticamente solos ante el peligro, pero creemos mucho en la potencialidad que tiene este producto, porque como se comentó hace prácticamente una semana o dos en la Casa de la Castaña de la Victoria, es un producto que tiene salida, un producto que no se produce en la cantidad que se demanda en la isla de Teneje, es decir, tiene una potencialidad y tiene un margen de trabajo importante y sobre todo no solo cultivándolo como tal, como decíamos antes, como cultivos frescos, sino alargando el periodo del cultivo a lo largo del periodo vegetativo de la planta y que durante todo el año tengamos pues castañas envasadas formando parte de la gastronomía, pues comarcal que en este caso es muy rica, como todos sabemos, en la isla de Teneje, fundamentalmente la comarca es desde el punto de vista gastronómico un lugar importante en el cual pues se le puede dar salida a una cantidad importante de productos que actualmente, como decimos, pues tiene una salida, pero no está explotada al máximo como podría llegar a estar y por tanto en esa línea vamos a trabajar. Nosotros, como decíamos antes, no solo la feria que tendrá lugar este fin de semana, que es la undécima, estamos poniendo nuestro mayor empeño en que se desarrolle de la mejor manera posible y que el cultivo se dé a conocer de la mayor manera posible también, sino que estamos trabajando en el centro de transformación que esperemos que en breve tiempo lo pongamos en funcionamiento en la cual pues podamos dar no solo una salida comercial al producto, unas diferentes formas de consumir el mismo, sino generar empleo, porque es una línea que nosotros creemos que puede dar empleo en este municipio y en el entorno, pues ya no solo en la recolección, en el cultivo, sino en la elaboración y transformación del mismo. Por tanto, es un cultivo en el que vamos a seguir potenciando y trabajando y de hecho en política las ideologías o las actuaciones se miden vía presupuesto. Pues nuestro municipio, con la inversión que está realizando, está dejando claro cuál es su forma de pensar con respecto a un cultivo como este o a la agricultura como tal. Y así seguiremos y esperemos que en breve tiempo pongamos en funcionamiento ese centro de transformación que tanto tiempo llevamos trabajando, en el cual pues hemos trabajado, hemos buscado financiación por mil sitios y realmente pues de forma unitaria hemos conseguido echarlo hacia adelante y actualmente está en unas condiciones ya prácticamente de determinación en lo que es la obra en sí, en la parte de la zona de transformación y envasado de la castaña. Sí, estamos trabajando fundamentalmente para, pues este año por ejemplo, o estos años hemos trabajado en lo que es el envasado y demás de las castañas que ven aquí, en unas condiciones un poco, pues tenemos la única máquina de envasado que hay de castañas en toda Canarias, pero las tenemos en un salón que prácticamente no tenemos las condiciones idóneas para poder trabajar y nosotros estamos trabajando con todo nuestro empeño para ponerlo en funcionamiento, por lo menos una parte, para poder trabajar con mucha más comodidad y agrupar mayor producción y realmente explotar una potencialidad que tenemos, que lo vemos como cuatro árboles que forman parte del paisaje, pero detrás de todas esas cosas hay potencialidad, no hay sino que viajar al extranjero o incluso a la península y ver zonas que viven exclusivamente, municipios exclusivamente, el castaño. Y yo personalmente lo he visto y creo que no podemos llegar a tanto porque la superficie de las islas es distinta, pero sí tiene un margen importante de explotación. Pues estamos hablando de harina, que es importante sobre todo por el tema de que la harina de castaña es apta para los celíacos, no tener gluten. Estaríamos hablando de la harina toda la repotería que quieras, por supuesto. Estaríamos hablando de castañas envasadas al vacío para poder tenerlas en transformación a lo largo de mucho tiempo en lo que es la gastronomía, es decir, no solo en el periodo de noviembre, octubre, sino que se alargue el periodo útil de la castaña. Pues estaríamos hablando de mermeladas, de licores, de castañas en almíbar y importante para nosotros que el centro de transformación no solo está enfocado a ese producto como tal y a nuestro municipio, sino que nosotros estamos queriendo darle un carácter comarcal o incluso insular y en el cual queríamos también transformar y trabajar y dar una salida comercial a muchos productos de medianía que actualmente, pues como dice la gente, se dejan caer al suelo. Es decir, pues le pongo el ejemplo las ciruelas, le pongo el ejemplo de las peras, que es un cultivo también que el higo de pico, los higos de leche, es decir, hay un montón de productos en las medianías que no tienen actualmente un tratamiento adecuado y sobre todo la puesta en el mercado para que cualquiera de nosotros lo pueda adquirir, que eso es importante, porque esas otras las líneas que quiere hacer el centro de transformación. Para que se haga una idea, pues yo desde el punto de vista de soberanía alimentaria, canarias, en cuanto a frutales y demás, bueno, estamos en niveles mínimos no, pero menos que mínimos. Es decir, nosotros dependemos de la fruta prácticamente en el 95% de, según datos del mercado de NIFE, de las importaciones. La cosecha de castañas ha sido muy buena en cuanto a calidad, en cuanto a tamaño, en cuanto a presencia, es decir, una buena cosecha. Sin embargo, ha sido una cosecha como consecuencia del año un poco más corta de lo que se prevé un año normal, como consecuencia fundamentalmente de los años secos que hemos vivido, pues se ha trasladado a la producción. Pero sí es una cosecha como pueden observar que está muy bien de tamaño, muy bien de presencia y en cuanto a sus características, pues perfectas. Es decir, este año ha sido un año bueno en cuanto a… porque a veces, por ejemplo, tenemos la cosecha de vino que ha sido muy grande, pero a lo mejor no vamos a tener esas calidades. La calidad es muy importante en la producción, sobre todo por lo que nos dicen los cocineros y demás, que hay unas características desde el punto de vista de azúcares y demás bastante interesantes para la elaboración de platos. Para que te hagas una idea, este municipio solo hay, que todos los conocen como municipio vitivinícola, pues hay prácticamente las mismas hectáreas de cultivo de castaño que de vino, de vitivinícola, 129 en concreto en el cultivo del castaño. Para que se hagan una idea, nosotros antes de hacer un centro de transformación e invertir en una inversión de estas, hacemos un estudio económico, por supuesto. Hacemos una evaluación de la producción estimada que podría generarse en la comarca. Y solo en el estudio económico había más de 220 toneladas previstas en lo que es la comarca de Asentejo solo, teniendo en cuenta que hay más producción, en cuanto al castaño me refiero, en lo que es la zona del Valle de Arorotava, en la zona de Arorotava y en la zona de Arafo y demás. En principio está estimado que la producción actual sirva para que el centro de transformación sea rentable desde el punto de vista económico. Eso no quiere decir que, como decía antes, haya potencialidad para incrementar aún más la producción de castaño actualmente. En muchas zonas, en el municipio de La Mataza no se produce, porque aquí el cultivo está bastante trabajado desde el punto de vista agrario, pero sí se produce en otros municipios, fundamentalmente de la comarca, el hecho de que hay mucho castaño abandonado que no está en producción, es decir, castaño sin injertar, castaño con el injerto y con el tratamiento y el resalveo de los alrededores pues podríamos poner en cultivo. Hay muchas zonas ahí de barrancos por ahí que están llenas de castaños que no las recoge nadie, los ratones y poco más, es decir, que quedan ahí en el olvido. Por tanto, hay margen de mejora y nosotros cuando hemos invertido en este tema es que vemos que hay potencialidad solo con la producción actual. Y no te digo pues el tema de la producción de manzana, de la producción de pera, la producción de ciruela, la producción de otro tipo de cultivo. Ahí la línea era básicamente agrupar la producción para consumir en fresco, por un lado envasarla en fresco, por otro lado envasar al vacío para la gastronomía y por otro lado lo que son los transformados, es decir, pues mermeladas, cremas, harinas, castañas de almíbar, bueno, todo lo que es la potencialidad que tiene. Y ahí, pues en ese estudio económico, pues se determinó que no solo se le daba salida a esa producción, sino encima se generaba empleo. Por tanto, pues nosotros como municipio rural no podemos apostar por mucho más que por esto. Y realmente lo apostamos de corazón además. Sí, 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 en el estudio económico previa como tal ya hay la estipulación, el estipulado que se puede generar hasta 20 trabajos puntuales en la época temporal del de la cosecha del producto, pero se puede mantener a lo largo de todo el año en función de la venta y demás. Pero bueno, que esa es la partida de donde nosotros partimos. De hecho, ya hemos trabajado en formar a gente en el hecho de transformar productos, en envasar y demás a través de escuelas, talleres, talleres de empleo, con esa línea de tener unas personas formadas en estos temas. Pues nada, aprovechar ya la ocasión. Primero que nada, agradecerles el estar aquí y aprovechar para invitar a todo el mundo a que vengan a la feria el día 23 y 24 al mercadillo. Y algo muy importante, que es que el día 29, con el día de San Andrés, vamos a hacer una fiesta de la castaña en el entorno del mercadillo, que tenemos que comentar que lo teníamos previsto para el día 22 y la hemos trasladado el día 29 por motivos de unas obras que estamos pendientes de terminar. Y aprovechar también para invitar a esa castaña a todo el que quiera. Muy bien, muchas gracias. El pasado fin de semana, la Orotava acogió su octavo festival de cortos. En la rueda de prensa se destacó la longevidad del festival, un referente en mostrar los trabajos que se están realizando en Canarias. Yo como alcalde, pues para mí es un honor estar hoy aquí, apoyando también con ese apoyo que la corporación ha hecho desde el principio de una forma firme, porque pensamos que estas cosas son buenas y aunque hemos tenido, pues bueno, estos últimos cinco años con una crisis dura, pues hemos sido capaces entre todos de que el festival de cortos la haya subsistido y seguimos aquí y seguimos firmes. Y ya anuncio aquí que el próximo año vamos a continuar, lógicamente, haciendo esa edición número nueve. Con el esfuerzo y con la unión de los distintos sectores, no solamente públicos, quiero dar las gracias también a un apoyo incondicional que muchas empresas hacen. No se trata de cuánto ponen, sino lo importante es que estén y que una empresa de cualquier tipo, pues haga apuesta por la cultura en estos tiempos, me parece que hay que decirles a esas empresas que desde luego gracias, porque lo más fácil de la crisis es decir que no a todos y que como otros dicen o como otros piensan, la cultura es la que tiene que irse quitando porque estos son gastos superfluos. Yo aquí defiendo que esto no es un gasto superfluo, que la cultura no es gastar, que es una inversión y que debe ser un servicio esencial que cualquier ayuntamiento de España y de Canarias D. Y no lo hago por cumplimiento, sino por convencimiento pleno que eso debe ser así. La imagen del cartel de esta octava edición la puso el actor Gorka Ochoa. Además de ser el invitado de honor, entregará los premios de esta edición. A mí lo que me toca es hablar del festival. El festival cumple ocho años. Creo que estos síntomas son un programa de consolidación y un claro ejemplo de esto, un dato muy ilustrativo, es los 800 cortos presentados este año. Sin duda dice mucho de lo que se está haciendo en nuestro territorio, con aproximadamente 100 cortos presentados, pero también a nivel nacional creo que el festival es muy conocido y este dato marca la pauta. Otro dato que me gusta reseñar a mí como consolidación de eventos y demás es el público. Yo creo que prácticamente en todas las ediciones anteriores hemos tenido que colgar entradas agotadas en las puertas del auditorio Tebaldo Power y sin duda esto es ejemplo de que las cosas se están haciendo bien y que el festival gusta. Para este año, en cuanto a programación, nos ha quedado mucha pena no poder hacer la exposición que hacíamos años anteriores cedidas por Andrés Padrón. Desde aquí le mando un saludo. Pero hemos metido programación nueva con una colaboración con Filmoteca, de imágenes de archivo que tenían, rodadas concretamente en la zona norte y más concretamente en el Valle de la Orotava. Esto fue el miércoles y gustó mucho al público asistente porque reconocían lugares, personas, modos de vivir que parece que estaban en el olvido. Y después, ayer jueves, tuvimos la sección Canaria, una sección Canaria que hemos hecho prácticamente todos los años. Creo que de las ocho ediciones, en cinco de ellas hemos cumplido con la producción que se hace aquí en Canarias y queremos seguir apostando por esta sección. Es una sección que no sé si porque es el jueves, no atrae tanto público, pero estamos muy contentos con el público que asistió ayer, que fue alrededor de 300 personas. Sabiendo cómo están las salas de cine actualmente, yo creo que es un logro que Cortos Canarios se vean, se vean en la Orotava y poder aglutinar a esta cantidad de gente. El nuevo consejero augura en la Orotava tiempos de bonanza para la cultura, ya que Francisco Linares, nuevo alcalde, arranca su carrera política desde esta área. Paco lo conocemos todos de cultura y Paco ahora es alcalde. Yo no sé si esto representa una especie de envido que hacemos desde cultura. Las personas que, por lo que sea, hemos tenido nuestra trayectoria, que a lo mejor estudiamos humanidades o no, como es el caso de él, pero que nos hemos metido en cultura y que hemos estado haciendo política desde cultura, ahora tenemos un momento y una oportunidad y Paco representa la vanguardia de esa oportunidad. Y Paco, genial que tú seas de cultura, porque eso significa que aquí en la Orotava va a estar en primer nivel, en el primer lugar de tu atención, y estamos contentísimos. Eso es lo primero. Luego lo segundo, con relación a los cortos y al festival, efectivamente, como dijo Enrique, desde el principio estábamos aquí, en general en el Cabildo, igual que en el gobierno de Canarias. Intentamos prestar atención al tema de los cortos por encima incluso de otros tipos de temas que se dan en el audiovisual. Y eso es debido a que entendemos que la creación de los cortometrajes, ese tipo de piezas, concita a una serie de valores que tienen mucho interés. En primer lugar, hay un valor artístico potente que viene determinado por la relativa juventud, la relativa facilidad que tiene el género para que personas jóvenes con ideas aún no excesivamente enmarcadas puedan trabajar. Eso significa normalmente un mayor aporte de creatividad que el que se produce en otros géneros que tiene la propia industria. En segundo lugar, porque mantiene un enorme valor en términos estrictamente de futuro. Los cortos son, de alguna manera, una forma de acercarse a la creación audiovisual que es igual de dura y exigente en lo artístico, más exigente en lo económico financiero y que permite empezar trayectorias que pueden dar lugar a trayectorias sólidas en el entorno en el sector audiovisual. Y en tercer lugar, porque al no estar tan supeditados a consideraciones de índole comercial que tienen que ver también con las rentabilidades, suponen, tienen una vocación democrática que no suele tener la industria cuando ya ha madurado productos para el gran público. Ese tipo de valores de futuro, de creación artística y democrático hacen que tengamos que insistir en el papel del dinero público, en mantener la creación, la exhibición, la difusión, la producción de cortos en marcha, que luego, sin embargo, es verdad que no tienen un público que les permita rentabilizarse en términos económicos financieros. Pero es fundamental para nuestra sociedad seguir en esta línea. Yo creo que esta es la línea que hemos apoyado todos. Paco también, lo hemos hablado más de una ocasión. Darle las gracias a Enrique, sigue para adelante, estaremos en la novena, tienes que llamar la novena, ¿no? Estaremos en la novena, Gorka, ya sabes, para el Teide, para la playa, para todo lo que haga falta. Lo primero, agradecer absolutamente la invitación de Enrique, que además no es la primera vez, sino que lleva varios años intentándolo y por fin hemos conseguido hacer un huequillo y venirnos para acá. Y para mí es un honor absoluto estar aquí en un festival que cada vez tiene más nombre, que se conoce más fuera de Canarias, que está más reconocido, que se mandan más cortos a un festival que recibe 800 cortos y que pica más con directores con nombre, otros no, con la democratización de la que hablaba, que también es imprescindible, pues de esos 800 al final hay que elegir unos y son los que han elegido. Pero que un festival así llegue a una actual edición, pues la verdad que se agradece desde nuestro mundo, que es el mundo de intentar trabajar en todo esto. Yo agradecer personalmente a las administraciones públicas que hablan así de la cultura y la apoyan así. Yo soy de Donosti, pero vengo de Madrid antes de ayer, que es justo cuando han decidido ahí tranquilamente privatizar todos los teatros públicos que había en Madrid, despidiendo a 400 personas y jugar con la cultura, malvenderla e ir cargándosela poco a poco. Y desde luego, pues como bien han dicho también anteriormente, la cultura es una inversión y no es un gasto, sino que aparte del bien cultural que tiene, pues por ejemplo, concretando en el tema de cortos, es la escuela imprescindible para que haya en el futuro directores. Sin festivales de cortos como este, nunca habría directores porque nadie puede dirigir de repente una película ni gorda ni pequeña porque no ha tenido ese aprendizaje. Ese ver en lo que ha fallado, ese aprender, ese compartir con otros directores. Y al final, aprender y divertirse dirigiendo, que es lo que luego en el futuro puede generar, pues también muchísimo dinero, muchísimos ingresos, muchísimo trabajo a un país aparte del bien cultural. Pues en Estados Unidos genera el Producto Interior Bruto, es la segunda industria que más dinero genera. En Francia genera más que el automóvil con la Citroën y todas las grandes marcas que tienen automóvil, pues el cine genera más dinero que, en este caso, pues que grandes industrias. Aquí, bueno, tenemos ministros que dicen que el cine nuestro es más o menos una mierda, que es lo que viene a decir el señor Montoro. Bueno, yo no imagino un ministro francés diciendo eso o el mismo Montoro metiéndose con la industria automovilística, con la agricultura, con otra serie de… con los zapatos, no me lo imagino. Y me da bastante pena, aparte de un poquito de miedo también, que poco a poco se están intentando cargar la cultura con mucha intención y con muchas ganas. Vuelvo al optimismo, a lo bueno que es festivales como este. Agradecerlo, de verdad, toda la iniciativa pública y también privada de ayudas de marcas que son imprescindibles hoy en día. Y sobre todo a Enrique, que con poco personal, cada vez menos, porque cada vez también hay menos dinero, lógicamente, pero por lo menos hay para tirar para adelante, pues con mucho esfuerzo y muchas ganas sacar adelante un festival tan importante que, ya os digo, que compañeros que han estado aquí nos han hablado maravillas del festival, de la tierra, de la zona. El Salón de Plenos del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz acogió la presentación del nuevo proyecto que lleva a cabo el Ayuntamiento y la Fundación Don Bosco. Un nuevo plan que se inicia después del éxito cosechado en un año de andadura en el núcleo de la Vera. Un año en el que se ha detectado la necesidad de impulsar un ciclo formativo. De dicho estudio, pues salió la idea, aquí nos presentó la Fundación las necesidades que detectaron la idea de hacer una acción formativa y una acción orientativa para jóvenes entre 16 y 26 años. Entendíamos que la ludoteca en estos momentos está funcionando muy bien, tiene pues una programación bastante extensa. Actualmente hay 60 alumnos, hay clases tanto de apoyo como de informática y ahí acuden los niños desde los 4 años hasta los 15. Por lo tanto, esa franja, que es la que ustedes que están aquí hoy están acudiendo a este curso, quedaba un poco como vacío. Quizás eran muchos de ustedes que no estaban acudiendo al instituto o a otra enseñanza, pero sí tenían la necesidad de aprender para luego poder acceder al mercado laboral. En ese campo de trabajo surgió este proyecto en el que yo quisiera que, como nos acompaña la coordinadora, explicara los cursos de formación que estamos dando y un poco la evolución que han tenido desde que empezó hasta el momento. Yo quiero decirles que estoy contenta y ilusionada de ver que son 18 alumnos los que en estos momentos están acudiendo y de que están ilusionados y por lo que me cuentan los monitores están aprendiendo mucho y tienen ganas, para nosotros es un reto. Seguimos apostando porque aunque los tiempos sean muy difíciles, sin formación y sin esfuerzo no hay nada. Es más fácil poder acceder a un trabajo teniendo una formación que en este caso se trata de una formación práctica, no tan teórica, sino que nos hemos basado más en la formación práctica. Es más fácil poder acceder al trabajo que si no hacemos nada. Entonces yo, pues en principio me queda felicitarles por el esfuerzo que ustedes están haciendo y desearles mucha suerte para el futuro. Desde la Fundación Don Bosco se comenta que trabajar en La Vera ha supuesto una alegría ya que se ha demostrado que con una pequeña ayuda la respuesta ha sido muy positiva. Me dicen que están contentos, me dicen que están bien, me dicen que han vuelto a estudiar algunos, me dicen algunos que a lo mejor se vuelve a reinsertar formativamente, es decir, vuelve a un curso con nosotros o por qué no con otros, ¿verdad? Pues eso es un ejemplo más de que La Vera tiene futuro, de que tienen muchas oportunidades en La Vera y que aunque sea complicado, pues hoy por hoy, luchando, como decía Emma, pues podemos sacar, digamos, un futuro mejor para la juventud canaria. En este sentido yo reitero que la Fundación Proyecto Don Bosco trabaja por la gente joven y por la población infantil, que ya son semanalmente, pues 250 niños, niñas y jóvenes con los que trabajamos en la zona norte y que todos y cada uno, pues nos hace sentir orgullosos porque demuestran que, como decía nuestro fundador, ¿no? No hay chavales malos, solo hay chavales que no saben que pueden ser buenos o no hay chavales sin capacidad, sino chavales que no han tenido oportunidades, ¿no? Y es un ejemplo más, ¿no? Ahora mismo, simplemente, y para no cansarles, decirles que para nosotros el poder trabajar con el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y con el Rotary Club del Puerto de la Cruz, con el que vamos a reiniciar el trabajo en enero, supone pues una enorme alegría porque supone también poder continuar a lo largo del curso trabajando con gente joven como ustedes, ¿no? Y ahora yo les voy a pedir un favor, y es que hablen mucho de este servicio en la vera. Se lo pido a los medios de comunicación, si quieren, no digo por marca, que no es el interés, sino por un efecto llamado y que empieza a pasar mucha gente por allí buscando esa posible nueva oportunidad, ¿no? Nosotros tenemos cuatro acciones dentro de ese programa, están las acciones de coordinación con los sistemas intervinientes en la zona, hemos ya, desde el día 21 de octubre, estamos haciendo contacto con las diferentes entidades y asociaciones que se encuentran en la zona, estamos trabajando directamente con la unidad de trabajo social de la vera, son los que nos derivan a los jóvenes que están interesados en formarse con nosotros, también hemos tenido contacto con la Universidad Popular, con el área de participación ciudadana, con AFEDES y con el centro que se encuentra muy cerca ahí en la vera con la persona que lleva ese centro de rehabilitación, ¿no? También hemos estado dentro de nuestras acciones, tenemos las acciones de dinamización con los jóvenes, nos hemos acercado al instituto, nos acercaremos a los centros educativos que se encuentran en la zona y también haremos pues todo lo que esté en nuestro alcance para conseguir las bolsas de los jóvenes que desean formarse y acceder a un oficio ocupacional para luego poder ir a conseguir un empleo, ¿no? Tenemos acciones del servicio de orientación donde desde el día 21 de octubre hemos atendido 25 personas, de esas 25 personas hasta la fecha se han derivado 8 personas para formarse en la ocupación de restaurante y bar, en la unidad formativa, de preservicio y 10 personas las hemos derivado para realizar el módulo complementario de habilidades personales para mejorar la empleabilidad, ¿no? Nuestro perfil de empleabilidad que tenemos. Por las 8 plazas ya hasta la fecha comenzamos el día 4 de noviembre y tiene una duración de 60 horas hasta finales del mes de noviembre, han pasado ya 10 personas y por las plazas de módulos complementarios hemos hecho también las sugerencias a la unidad de trabajo social para que más personas puedan acceder al servicio de orientación. Desde el 21 de octubre hasta finales de este año estaremos en las instalaciones del edificio de Isla del Hierro en La Vera y allí en el centro cívico pues les atenderemos tanto mis compañeros como yo y hasta el momento se han atendido, como ya dije, 25 personas. Los vecinos de San Juan de la Rambla acudieron días atrás a una reunión vecinal convocada por el SICOP donde tomaron más si cabe conciencia de su patrimonio, catalogado como uno de los más importantes de Canarias debido a las pocas intervenciones sufridas. El señor Matrán, que es el director del SICOP en Canarias y en Tenerife, pues ha apostado mucho por los municipios de San Juan de la Rambla, hizo una exposición de lo que significa el próximo SIPOCIO que tendremos 11, 12 y 13 de diciembre, en el cual se hará una valoración de la realidad de lo que supone pues tener en San Juan de la Rambla nuestra oficina. Es tal el acto que vamos a refrendar aquí en nuestro municipio con personalidades desde otras partes del mundo como puede ser África, Sudamérica, Europa, territorio nacional, Canarias y una de las cosas que me llamó mucho la atención fue una de las aclaratorias, aclaraciones que hizo el señor Matrán con respecto a que San Juan de la Rambla está considerado uno de los patrimonios más ricos de Canarias y tiene su sentido, tiene su sentido porque San Juan de la Rambla está sin expoliar. Tenemos un patrimonio, como bien dijo el señor Matrán también en su momento, virgen. Eso para nosotros tiene un gran significado. Hombre, quizás en su momento no se haya hecho ese tipo de actuaciones que demandaba la sociedad de San Juan de la Rambla para nuestro patrimonio, pero hoy en día podemos decir que gracias a Dios tampoco se hayan hecho actuaciones que hoy en día quizás nos hubiésemos arrepentido de la forma en la cual se hayan ejecutado esas mejoras. Por lo tanto, creo que estamos de enhorabuena en el sentido de que tenemos nuestra propia oficina en San Juan de la Rambla, que no solamente es para San Juan de la Rambla, es para todo Tederife y todo lo referente al patrimonio se va a centralizar en nuestro municipio. Por lo tanto, creemos que va a ser estos tres días de enriquecernos, todos los sanjuaneros, todos los tinerfeños, todos los canarios, todos los europeos que quieran visitarnos, sudamericanos, africanos que van a venir por aquí. Y va a ser un encuentro que va a aunar aún más, si cabe, este esfuerzo que vamos a regresar desde el municipio de San Juan de la Rambla para que en un futuro tengamos un referente importantísimo con respuesta a nuestro patrimonio. Además, desde el Consistorio y para el Día Internacional contra la Violencia de Género, se prepara una iniciativa que movilizará a los estudiantes de los distintos colegios del municipio. Tenemos que empezar desde muy pronto, como es en este caso con los colegios, y la verdad es que lo tenemos organizado, están a disposición los colegios e institutos, en el cual los colegios los más pequeños van a hacer un puzzle para luego colocarlo en un tote, colocarlo en la puerta del ayuntamiento. Ese día 25 se hará un manifiesto en el ayuntamiento donde la congregación de colegios, institutos y personas, hombres, mujeres de nuestro municipio, de nuestros barrios, pues nos concentraremos en la parte delantera del ayuntamiento, en la puerta. Por otra parte, y con el fin de paliar los efectos de la lluvia en la escuela infantil Trompita, se ha llevado a cabo una actuación muy demandada por todos los padres. Ahora mismo se hizo un machimbrado y se tapó la salida del colegio, del Trompita, en el cual nos quedó bastante genial, los padres están súper contentos con lo que se hizo, era algo que se estaba pidiendo desde hace muchísimos años y que no se había tenido en cuenta. Y el machimbrado este, el techo ese que se puso, pues la verdad que le da otra elegancia al Trompita, y no solo eso, sino que los padres pueden estar tranquilamente debajo de allí a recoger a sus hijos en estos casos que esté lloviendo. Y bueno, lo hemos terminado y quedó perfectamente. Los padres están muy contentos, ya me han hecho llegar su satisfacción y la directora, por supuesto, le ha dado las felicidades por un acto tan pequeño en dos días de trabajo y que bueno, la demanda había sido desde hace muchísimos años y ya lo tenemos lograda. Se acerca la festividad de San Andrés e Ico de los Vinos prepara distintas actividades culturales que se unirán al tradicional arrastre de las tablas, una manifestación popular que cada año tiene lugar en muchas calles de la ciudad del Drago. Bueno, efectivamente ya nos acercamos a lo que es un día importante para Ico de los Vinos, el día de la tradición de San Andrés y la fiesta se va a marcar en torno al día 29 y 30, la víspera y el día de San Andrés y tenemos arrastre, por supuesto, en todas las calles del municipio. Tenemos también el descorche pues ya tradicional en Ico de los Vinos, donde pues se aprovecha esta fecha para abrir la nueva cosecha del año 2013. Eso va a ser el día 30 y va a ser también en el entorno de la Casa de los Cáceres y la Plaza de la Pila. Y invitarles a todos aquellos espectadores que nos estén viendo pues a venir a pasarse por Ico de los Vinos a ver el arrastre de las tablas de San Andrés y hombre también decirles que tengan precaución, que como espectadores pues también respeten los espacios delimitados para el arrastre y que estamos ultimando detalles con los dispositivos de seguridad y emergencia. Es una actividad pues ya tradicional de muchos años en el municipio y conlleva pues cierto riesgo. Además, aprovechando la festividad, se organiza la segunda Feria del Vino. Será el día 29 de noviembre en la calle San Agustín, muy cerca de lo que es la zona de la calle del Plano. Y bueno, desde aquí invitarles a participar también en esa feria importante donde habrá una muestra de todos los caldos de la tierra. Al mismo tiempo que pueden disfrutar de ver el arrastre tradicional de las tablas de San Andrés en las calles aledañas a San Agustín. El Ayuntamiento de la Victoria de Asentejo inauguró la pasada semana un nuevo espacio de ocio para los vecinos de San Juan. Podrán disfrutar de una plaza con elementos para ejercitar el cuerpo. Queridos amigos, queridos vecinos, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este acto, este bonito acto de inauguración de esta bonita y acogedora plaza. En primer lugar, invitar a la gente que está por aquí por los alrededores. Estoy viendo por allí la gente que está en el medio huachinche ese que acaban de inventar. Invitarles a que vengan por aquí, por favor, que colaboren, que formen parte de este bonito momento y que luego ya tendremos ocasión de seguir con la castañada, con el vino y con lo que se presenta. En principio empezaremos y comenzará el acto con la bendición por parte de nuestro cura párroco y a continuación ya daremos paso a la inauguración con el descubrimiento de la placa. En ese momento ya intervendrá nuestro alcalde presidente, don Haroldo Martín y ya expondrá ante ustedes los trabajos que se han desarrollado para tener la consecución de esta bonita plaza, que es con la que todos podremos contar y disfrutar durante muchos años, esperemos. Buenas noches a todos. Vamos a proceder a la bendición de este lugar, lugar de encuentro, de convivencia, de compartir ratos agradables seguro, como son la mayoría de las plazas de nuestros pueblos, donde la gente se reúne para comentar las cosas buenas y tal vez las que no suelen ser tan buenas, ojalá que sea siempre para mejorarlas. Pues con esa actitud la bendición siempre es un agradecimiento a Dios, los que tenemos la religión católica y los que no, nos unimos a la solidaridad y a la fraternidad de los hombres, que de buena voluntad con el esfuerzo del saber de hacer las cosas y hoy precisamente gracias al ayuntamiento, a su alcalde y a la corporación presente, que se une con el pueblo y sobre todo la gente de la zona, que participa de este momento de encuentro y que esperamos que no llueva más, que es agradecer también, aunque haga falta siempre la lluvia para nuestros campos. Bueno, pues descubrir que es actitud con sencillez y humildad de agradecer a Dios las cosas buenas en esta hora de la tarde, cansados de nuestras labores, por este hermoso lugar que seguro que compartiremos en muchos momentos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de Dios, que es Padre de todos nosotros, el amor de Jesús que se entregó por nuestra salvación y la fuerza del Espíritu Santo, esté con todos vosotros. La bendición siempre es un lugar de encuentro de hombres y mujeres de buena voluntad, que con actitud generosa saben agradecer a Dios lo que han recibido. Y un recuerdo también para los que ya no están, especialmente la persona que vivió aquí tanto tiempo, que hizo el bien, que viva ya con el Señor y en ella tantos hermanos y hermanas que hemos recordado en este mes de los difuntos, que sigan haciendo el bien desde el cielo y aquellos que llamará a su reino los haga partícipe de la salvación eterna. Roguemos al Señor. Acoge, Padre, todas nuestras plegarias que te presentamos en esta tarde que anochece. Como los discípulos de Madú, te pedimos que te quedes con nosotros y que hagas realidad en nuestra vida el amor que compartiste en tu entrega, haciendo de cada uno de nosotros testigo de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. La fe que nos lleva al testimonio, la alegría y el gozo de ser tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con nosotros y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Yo en primer lugar quiero mencionar a las personas que han intervenido en el poder, en realizar este sueño que teníamos de hacer un lugar de encuentro en este barrio. Y esas personas son, empezando por los técnicos, pues la tenemos aquí al lado, Remedios, la arquitecta, tenemos Verónica, la aparejadora, Aluminios Archipiélago, José Ángel, su empresa que es la que se ha encargado también, Lorenzo, los trabajadores, Juan Antonio, como no, el concejal Román que ha estado al pie de esta obra en todo momento. Y muchísimas otras personas que han participado, desde el personal del Ayuntamiento, electricistas y demás, aquí todos han echado una mano para tener este lugar que yo diría que es una plaza pues muy coqueta, muy coqueta, muy acorde con el lugar, una plaza hecha con conciencia para el barrio al que va destinado, un pueblo rural y por supuesto con esos materiales, esa piedra chasnera y demás que también de alguna manera identifica a los canarios. Una plaza, además de ser un lugar de ocio, es un lugar de encuentro, es un lugar del que muchas veces se van a relucir ideas a través de esa convivencia que se ha perdido con el tiempo y que hoy, quizás por ese tiempo libre que tenemos, por suerte o por desgracia, que nos hace también ser más cercanos, yo creo que necesitamos más de este tipo de espacios para poder desarrollar pues esa convivencia entre los vecinos y demás. Y este es un lugar que pretende eso, pretende acercar a los vecinos a este barrio, a ese lugar de encuentro, la gente del Lomo, de todas estas calles y demás y está dentro del programa que tenemos en el Ayuntamiento del Embellecimiento de Barrio. Al igual que haremos en breve con Los Arroyos, un ensanche que estamos haciendo ahí también para embellecer el lugar, un solar que hemos comprado ahí también para poder ampliar ese deportivo en el momento que se pueda, los tiempos, como sabemos, son difíciles. Y hoy, no solo el Ayuntamiento, sino los vecinos de este pueblo de La Victoria, estamos enhorabuena, no solamente porque estamos inaugurando esta plaza tan bonita, por lo menos a mí me lo parece y yo creo que también a los demás, seguro que sí, porque la opinión ha sido reflejada aquí esta tarde por todos. Pero no solamente eso, queremos embellecer cada lugar, cada barrio, queremos llegar a todos. Y hoy estamos enhorabuena también, no solamente por esto como dije, sino porque hoy también la carretera vieja, la conocida carretera vieja de este pueblo ha pasado a formar parte también de un bien de todos los victorieros. Hasta ahora era propiedad del Cabildo, hoy he firmado la cesión de esa carretera al Ayuntamiento, por lo tanto los victorieros tenemos una calle más en propiedad que es la carretera vieja. Ahí ya no gobierna el Cabildo, ahí gobierna la Victoria, gobierna el Ayuntamiento la Victoria, gobiernan los victorieros. Y en breve también será una calle que será ejemplar, no solamente en la Victoria, sino en toda la comarca, porque va a llevar una avenida central de 3 metros y va a ser un ejemplo, yo creo que a seguir para hacer otras con ese modelo. Y en ese camino estamos, a pesar de las dificultades, a pesar de todas estas cosas, seguimos en esa vía, seguimos en ese camino. Próximamente, si Dios quiere también, y tengo que anunciarlo aquí, si las cosas no se tuercen y quiera Dios que no, y déjame tocar al cura, también el solar que está junto al Ayuntamiento, lo tenemos tratado ya también, y será una realidad para este pueblo, más pronto que tarde si Dios quiere. Ojalá, que ya digo, si las cosas no se tuercen, irá para adelante y al final también podremos disponer de ese espacio, que creo que también dará mucha vida a la zona comercial, al pueblo en general. Y esto todo con mucho sacrificio, con mucho, pues, algunas veces, perdiendo muchas horas de sueño, pero que no importa. Trabajo con muchas ganas, me levanto con muchas ganas cada día a trabajar, también todo el grupo de gobierno, todos mis compañeros, estamos en la misma línea y estamos trabajando, sin duda alguna, para poder progresar, para poder poner este pueblo en el lugar que se merece. Y eso se va consiguiendo poco a poco. No todo es dinero, no todo es dinero. Yo creo que también, con el pensamiento, con buenas acciones, restringiendo donde hay que restringir, y empleando los pocos euros que tenemos donde hay que emplearlos, el pueblo puede crecer y el pueblo puede ser una realidad dentro de esta comarca, pues, bien valorada. Que ya lo es, tenemos algo muy importante, unos valores importantes, naturales de este pueblo que todos valoran en la isla y en Canarias. Que es la zona, es el lugar, es la belleza del pueblo en realidad, pero además el de su gente. La gente de la Victoria es muy valorada allá donde quiera que esté. Hay mucha gente repartida por toda la isla y por toda Canarias. Y yo jamás hoy voy a hablar mal de un victorio, es todo lo contrario. Donde quiera que están, son bien recibidos, son bien alabados. Y eso no es fruto de la casualidad, eso es el fruto que se recoge cuando se siembra, cuando se le abren los brazos a las personas que llegan a este pueblo, cuando se les trata con cariño, cuando forman parte, les abrimos nuestra casa y forman parte también de nosotros, aquellos que vienen a vivir aquí con nosotros. Eso se consigue de esa manera, con cariño, con afecto y con buenas obras. Y en ese camino estamos todos. Y si todos seguimos colaborando en ese sentido, no me cabe la menor duda que este pueblo seguirá rápidamente para arriba y se pondrá en un lugar puntero como ya fue en antaño. Así que otra noticia que también tengo que darles, que ya que estamos aquí, ya que estamos de inauguración, ya que estamos enhorabuena, ya que estamos celebrándolo, es que también próximamente, dentro de muy pocos meses, posiblemente dentro de dos meses, contaremos también con el mercadillo del agricultor. Estamos trabajando en ello, hemos recibido ya una subvención, no quería adelantarme a estos acontecimientos porque hasta que no tengo las cosas seguras tampoco me gusta echar campanas al vuelo, como se suele decir, pero hoy puedo decir que también el mercadillo del agricultor va a ser una realidad dentro de un par de meses, si Dios quiere. Por lo tanto, yo creo que por muchas razones este pueblo está de enhorabuena en el día de hoy, pero muy especialmente, muy especialmente en el día de hoy, por esta plaza bonita, coqueta, como ya dije, y bien merecida para todas las personas de este barrio y para el pueblo general. Es un lugar agradable, más que tenemos en este municipio, un lugar de encuentro, un lugar de ocio, y que espero que de la misma manera, con el mismo cariño que lo hemos hecho, con el mismo cariño se cuide para que la podamos, porque esto es de todos, esto no es del ayuntamiento, esto no es del alcalde, esto no es de nadie en particular, esto es de todo el pueblo de la Victoria. Por lo tanto, muchas gracias a todos por la asistencia, también a los medios de comunicación, que van a divulgar, por supuesto, esto y es bueno que se haga, que se conozca y se divulgue el buen nombre de la Victoria y esos rincones agradables. Por lo tanto, muchas gracias a todos y quedan invitados también a esa castañada y a ese garrafón de vino que ha puesto Manolo, el dueño del charcón. Gracias y felicidades a todo el pueblo victoriano. Bueno, en principio, esto ha sido una obra que ha llevado bastante trabajo, partiendo desde las primeras ideas para el desarrollo de este proyecto. Hemos tenido en cuenta el utilizar unos materiales que de manera rústica le dieran una forma diferente a esta plaza con respecto a las otras que normalmente solemos ver, que a lo mejor son más vanguardistas y en este aspecto hemos utilizado piedra chasnera, hemos utilizado un revestimiento que también imita la piedra natural, aluminio también de las barandas tipo forja, lo que es el aplacado de piedra natural pizarra, morteros monocapas, albardillas también de cemento, de hormigón blanco. Y bueno, pues en principio se le ha querido dar este aspecto que habrán sacado las imágenes de las cámaras para que todos los vecinos del pueblo tengan un lugar de encuentro, sobre todo especialmente a las personas de tercera edad, ya que tenemos también un sistema de maquinarias para practicar los ejercicios de mantenimiento y también la zona de descanso con sus bancos y demás equipamientos como jardineras que le dan este aspecto especial. Sobre todo el punto clave de mantener lo que es la palmera, que siempre ha asistido durante hace un montón de años en esta zona en concreto, se le ha querido dar un realce, por eso está justo en el acceso de la calle El Combate al interior de la plaza. En la noche de hoy estamos inaugurando una plaza del barrio de San Juan, bastante coqueta, de 120 metros cuadrados, que cumple con unas expectativas que tenían los vecinos de la zona de contar con un espacio para el oso y el esparcimiento. Lo hemos complementado con la colocación de una serie de aparatos para actividades de mantenimiento de la tercera edad, sobre todo pensando que era un servicio que necesitaban los vecinos de esta zona y no contaban con él. Ha sido un trabajo arduo, durante seis meses hemos estado trabajando en esta zona en colaboración directa con los técnicos y con los trabajadores que han estado implicados desde el primer día para sacar adelante un proyecto que considerábamos también ilusionante. Es una plaza que tiene una particularidad, su diseño, un diseño muy tradicional, que lo que buscábamos es que sobre todo fuera diferente, fuera diferente a las que te puedes encontrar por ahí, sobre todo para tener un sello de identidad con respecto a otras. El costo total de los trabajos pueden rondar los 35.000 euros. Consideramos además que este presupuesto es un presupuesto bastante adaptado y sobre todo teniendo en cuenta los tiempos que corren, porque una obra de esta magnitud podría haber tenido un coste perfectamente si lo hubiera ejecutado sin esa perspectiva de optimizar el gasto, en torno a los 55.000, 60.000 euros. Para poder ejecutar esta plaza ha sido fundamental la ejecución de una permuta, porque sobre todo teníamos un problema. Hace unos años se compró un espacio, una parte de este espacio donde va enclavada la plaza, pero claro, necesitábamos contar con otro para que tuviera unas mínimas condiciones, sobre todo superficiales. Para ello realizamos una permuta, hará algo así como dos años con la antigua propietaria y eso nos ha permitido tener lo que tenemos ahora mismo, un espacio para el ocio de primer nivel como esta plaza en el barrio de San Juan. Pues la verdad es que aquí había un pequeño solar, una casa un poco en ruinas que tenía el ayuntamiento y en principio no se sabía qué hacer, si hacer algo de depósito municipal o hacer algo para lo que era el público en general, los vecinos de La Victoria y el ayuntamiento, pues ahí en colaboración con el arquitecto y con el amigo Román, el concejal de obras, pues decidieron hacer una zona para que la disfrutara el público y con los pocos recursos económicos que habían, hablaron conmigo, que si quería tomar parte en el proyecto y echar una mano para sacar esto adelante, y nada, pues le metimos mano y yo creo que hemos logrado un sitio coqueto y bonito que está en un sitio en clave, en unas calles que suben para la parte alta del pueblo y otras que circulan por esta calle de San Juan y demás, se ha realizado yo creo que con los medios que hay hoy en día y tal y como está la situación, una obra bastante coqueta. ¡Vino blanco, vino quinto, mal vacía del barrio, los boscos de Taganana, y tan magua, y tan frío, y tan magua, y tan frío, y tan magua, y tan frío, vino blanco, vino quinto, mal vacía del barrio. Uvas tienen las farras del cura, uvas tienen pero no maduras, pero no maduras, pero no maduras, pero no maduras, uvas tienen las farras del cura. ¡Ven acá vino, Tintillo! ¡Hijo de la barra tuerta! ¡Ven acá vino, Tintillo! 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 Y yo que te abro la puerta Y yo que te abro la puerta Hijo de la barra tuerta Ábrame la puerta señal Y yo que te abro la puerta Y yo que te abro la puerta Gracias a ustedes Y bueno, don Pedro, dígame Usted es el director de baile de Tajaraste Sí, bueno, a mí me nombraron Como director del cuerpo de baile de Tajaraste O del grupo en general Y aquí estamos Y bueno, quisiera saber ¿En qué año se fundó Tajaraste? El Tajaraste se fundó en el año 2000 El 25 de mayo ¿Y cuáles fueron sus? Atuemos por primera vez el Día de Canarias Cinco días después de fundarse el Tajaraste El grupo Atuemos en Buenavista el Día de Canarias O sea que en cinco días Ya preparado y ya tocar Con lo poco que se sabía Y lo que aprendimos en esos cinco días ¿Y cuántos tocadores eran? Tocadores eran cuatro Cuatro tocadores Cuatro tocadores Y ocho en el cuerpo de baile Ocho parejas Que serían dieciséis Dieciséis personas Mi madre ¿Y se recuerda de algún fundador en especial Que ya hoy no está con nosotros? Sí, bueno El Tajaraste Eso es antiguo Eso existía cuando nuestros padres Y mire El padre de María de la Vejera Uno que por lo menos participaba mucho en eso Y fue casi un fundador de mucho Y antes me comentaba que su esposa, doña Cristina También bailaba También bailaba al Tajaraste Soltero iba a bailar al Tajaraste Y ella ya tiene sus años Sí, tiene sus años pero tiene memoria Porque a ella también le gusta cantar Bueno, y también me gustaría saber Cómo surgió la idea de formar el grupo Fue en una parranda En un baile de piñata No, no Surgió en un homenaje Que me hicieron en mi buena vista Y el ayuntamiento Y bueno, y el grupo Y bueno, en un homenaje Se empezó por eso Por bailar ese día Día de Canarias ¿El día de Canarias? Por actuar ese día de Canarias Y bueno, a mí me gustaría saber Los bailes de piñata Porque seguramente que mucha gente sabe O ha oído hablar de los bailes de piñata Pero en realidad no saben en qué consiste ¿Cómo son esos bailes de piñata? Bueno, los bailes de piñata Eso está relacionado con los carnavales Al terminar los carnavales Después del martes de carnaval Que era el que se celebraba aquí Venía la piñata que se celebraba En aquel entonces el domingo Hoy lo hacemos el sábado Porque va a descansar el domingo Cuando la gente está trabajando Pero anteriormente Era el domingo de piñata Y bueno, pues Se celebraba la piñata Eso es un tema que es también muy antiguo Yo creo que yo Desde la edad de 12 o 13 años He estado llevando el tema de la piñata Y hasta aquí ¿Y qué temas se tocaban Para bailar la piñata? ¿Una isa? Una isa parrandera Una isa de cuerda Y bailar todo en corro En fila Y para tirar de la cinta La piñata está vestida De una cantidad de cinta Y entonces Es una cinta solo la que abre Y entonces las muertes Son las que tiran de la cinta Y bueno Están tirando repetidamente Hasta que abra la piñata Y eso sí me decía O eso me han comentado Que desde que alguno Ya tirara de la piñata Que se abriera Ese era el que invitaba antiguamente A toda la gente A un brindis El tema que había O sea La obligación que tenían Los tocadores El público O los que abrían la piñata Era en aquel entonces Invitar a todo el público Ya eso se perdió Debido a que viene Una cantidad de gente Y cualquiera que abra la piñata Se tiene que gastar un dinero Es verdad O sea que ya eso ya Ya eso ya se quitó ya Solamente se brindan los tocadores Sí, porque yo me he gozado Un par de piñatas aquí arriba Desde que estoy aquí con el grupo Y ha sido totalmente diferente Pero bueno No van a perder las costumbres Y todos los años No falla la piñata Hasta aquí Pues no falla Y la gente Cada vez Se incrementa más El número de personas Que vienen De todas partes de la isla Incluso hasta de las islas Perfecto Y bueno Y actualmente El grupo Tajaraste Que la mayoría está A mis espaldas No sé si estarán hoy todos ¿Cuántos componentes hay Entre bailadores y tocadores? Pues yo creo que son 24 Por todo ¿24? 24 Sí, yo sé que más o menos Son 10 tocadores Y bueno Contar de que tenemos Tocadores jóvenes también Sí Que han salido Hombre, los más jóvenes Son los tocadores Sí, señor Porque los cuerpos bailes Pues somos casi los mayores La gente mayor Somos los que estamos Por la antigüedad, ¿no? Y usted baila, ¿no? Usted baila en el grupo Sí, yo bailo Todavía bailo en el grupo Y es muy difícil Controlar a la gente Llevar un grupo adelante Sí Sí es difícil Hay muchas opiniones Y es difícil Como dice el refrán ¿No es? Nunca lleva a gusto de todo Nunca me gusta de todo Yo más o menos también pues Tengo experiencia por los grupos que llevo Entonces Pero bueno, lo lleva bien Ahí vamos Y bueno Otra cosa que nos gustaría saber Las actuaciones que han realizado Han salido fuera de la isla No, fuera de la isla no he salido Empezamos por la laguna A la escuela de magisterio Fuimos cuatro veces Ya hay unos años Fuimos cuatro veces Después Fuimos a Arico A Toar Fuimos a Vilaflor A Toar En la Vera del Puerto En la cantera Y en Buenavista ¿Y en Buenavista? En el municipio de Buenavista En general Barrios Y el casco Todo Y bueno Y tienen ideas de Este año ya no Porque ya estamos acabando El próximo año a lo mejor Irnos de viaje Yo también me incluyo Vamos a ver Yo creo que ya Pues no queda nada más que Los que dan dos actuaciones Y En este año Y la próxima es El día 28 La próxima es el día 28 Y después será por Navidades Si Si ellos quieren Navidades Pues Estaremos ahí Con los viejicos Perfecto Y bueno Y otra cosa Los temas de De Tajaraste En sí ¿Con qué temas se sienten Más identificados? Bueno Tajaraste Para nosotros Ya es un nuevo Porque ya En tantos años Y tal El Tajaraste Ya vamos a ver Si Lo de la cinta Es poco brilloso Y Pero bueno Ahí vamos Algunas veces Lo perdemos Pero bueno Ahí vamos La cinta es El baile de la Polcateno ¿No? Sí ¿Lo tienen como la Polcateno? La Polcateno La Polcateno Es la de la cinta La cinta Y Tajaraste Es un baile Complicadito Aprender Porque yo todavía No lo he aprendido Sí Muy complicado Pero la vez que uno Se practica Ya es nuevo Ya Mírate pa'cá Y mírate pa'lá Y Y ya saben Ahí no se pierde seguro Lo único Que se cansa Yo creo que en el Tajaraste No lo hemos perdido Muchas veces No Yo creo que ahí Ahí no cabe duda Que el Tajaraste Es lo típico El Tajaraste Es muy antiguo en Teno Y ya lo sabemos Al dedillo Y más temas Que tenemos El Joropo de Tenoalba Tenemos el Joropo El Joropo Empezó aquí Por los años Diecinueve o dieciocho Que vino un señor De Cuba Y Y trajo Un instrumento Que lo llaman Aquí se llama requinto Y Trajo ese instrumento Y empezó a A tocar El El Joropo Y lo aprendimos a bailar Lo aprendieron primero Nuestros padres Porque En aquellos tiempos Nosotros no existíamos Y De nuestros padres Ha pasado A A nosotros Y Lo bueno es eso Que sobre todo Alguna diferencia hay Porque Bueno No es lo mismo Bailarlo en Cuba Que Es diferente Pero bueno Aquí lo bueno es que Se mantienen Todas las tradiciones Que los chicos jóvenes Pues Saben todos esos temas Que el día que Falle la gente mayor Pues siempre quedarán ellos Y así esos temas Pues Seguirán Esperemos que La gente joven Siga Esto Que no dejen perder Todas estas tradiciones Como es Es la misma piñata El oficio De la tejería Y todas estas cosas Son importantes Que quede algo Sí Siempre es bueno Y bueno Y por ejemplo Proyectos así Que tengan No tienen nada Ustedes nunca han pensado En grabar un disco Ni No Bueno Eso no Nos hemos ocupado Nosotros de eso No Si no les gusta Más bien Hobby Por hobby Ustedes tampoco Hobby De acuerdo Y bueno Y ayudas así De alguna administración Ayuntamientos Cabildos Ustedes Reciben ayudas Así Nosotros no recibimos ayudas Solamente la ayuda Que recibimos Es cuando actuamos Y los dan algo De otra parte No recibimos ayuda No No han pedido Nada Bueno Se ha hecho la solicitud Pero total Nada No viene nada No viene nada Si yo soy un día Muy complicado Parece que no hay dinero O algo pasa Sí Muy complicado Pero bueno La cosa es salir a tocar Pasarlo bien Bueno Así lo hacen Por divertirnos un rato Y pasarlo bien Como dices tú Sí Porque aquí son poquitos Somos 24 Había dicho Más o menos 24 más o menos Yo creo que Por allá anda la cosa Por eso que aquí Una familia Es pasarlo bien Ensayos ¿Qué días son los que Vienen a ensayar? Los ensayos son los viernes Nunca vienen todos Pues siempre falta alguno Pero bueno Se ensaya los viernes Pero bueno Que no se pierda la La costumbre Porque si no No sale un grupo adelante Lo importante Es que estén todos Y ensayar Pero bueno ¿Y dónde ensayan? Justo aquí ¿No? Pues Por algo Se está ensayando En el salón Que era del colegio Como no hay colegio Pues ahí ensayamos Y de resto El tiempo aquí arriba Les cuadra Porque yo me he gozado Ahí en el salón Como un poquito frío Sí Frío sí Aquí En esta zona Siempre hay frío Hoy mismo hay frío Sí Hoy cuadró Que vamos a hacer Demasiado frío Aquí arriba Y bueno Y otra cosa Temas que tengan Pendientes de sacar Aparte de los temas Que ya tienen Pues Bueno temas Faltan muchos temas Que Que se hacían aquí Nuestros padres Quizás en otros abuelos Pues Tenían unos temas Como es Las malagueñas La folía El Santo domingo Faltan muchos temas Que se podían sacar Pero bueno Lo saqué poquito a poco Poquito a poco Ya Sí porque más vale Poco tarde Pero bueno No pero Hay tocadores nuevos Eso es lo más Lo más importante Gente joven Sí bueno Lo que sea Hay tocadores Que Pueden seguir esto Debido a los chicos Pueden seguir Sí Y poquito a poco La gente mayor ya Pues Es mucho trote No pero La gente mayor Va todavía No sé yo por experiencia Porque Con la tercera de abajo Igual que con ustedes Ustedes tienen Caña para Para rato Y bueno Y la vestimenta Que tiene Que es de campesino No te oye La ropa La ropa que tiene Es de campesino No Tenemos una ropa típica Para las actuaciones Que no está todo completo Porque Nos faltan los chalecos Y Y eso Pero bueno Los remediamos con Por lo menos Los que Los grupos De baile no lo extrañamos Porque siempre sudamos Un caiga frío Sí Porque con todo lo que brincan Los tocadores Diferentes Pero Bueno y en principio Algo Que usted quiera comentar Algo que tenga ideas De hacer en un futuro Con Contajaraste Y que tengamos oportunidad Ahora De decirlo Bueno La idea es Que no se pierda Esto Lo principal Es que no se pierda Que si Si nosotros Los mayores Lo dejamos Que siga Eso es lo que tengo que decir Mi deseo son Eso Como unas palabras Que dije Cuando me hicieron El homenaje Las tengo en la memoria La puedo decir si quieres Sí Diga Bueno En vez de así Me gustaría Bueno Las buenas tardes Primero Me gustaría Dar las gracias Al pueblo de Buenavista En general A los vecinos De Teno Alto Y como no Al ilustre ayuntamiento De Buenavista Por la atención Que han tenido Así mi persona Es un gran orgullo Recibir este homenaje Hoy día De Canarias Me siento muy honrado Transmitir la cultura De Teno Alto Para conocer Los bailes De la piñata El oficio De la tejería Y otras muchas más Costumbres de la zona Es una labor Que llevo haciendo Durante años Y sin ningún tipo De esfuerzo Y con la ilusión Que nunca desaparezca Gracias A los que me ayudan Y a ver si entre todos Seguimos conservando Nuestra cultura No Pues en verdad Que tiene memoria Que se acuerda Y encima Se le pusieron Los ojos Llorosos Y bueno Ya que más comentar Su esposa Seguramente Siempre seguirá Con usted A todos lados Porque por ahí La vi Dando vueltita Si, ahí está Y como si Esos cantares Ella si es muy Bueno A veces lo dice Derecho Y otra vez Si Pero se lo dice Cambado Porque no Pero tiene memoria Memoria si tiene Pero de lo De lo de antes La tenemos que meter En el grupo Para que cante La tenemos que meter En el grupo Para que cante Bueno En la vida Ella ya no está Para No, pero lo más importante Es que tiene espíritu Y que tiene Que tiene memoria Gracias a eso Que tiene espíritu Bueno y por ahí La siento La siento hablando Que dice que está contenta La estoy oyendo por aquí Sí Bueno pues yo creo Que ya El programa Ha llegado A nuestro final Agradecerle de nuevo Don Pedro El haber estado Con nosotros Gracias a ustedes Y bueno Y ahora pues Le vamos a dejar Con la actuación Del grupo Tajaraste Y esperamos Pues el próximo programa Si Dios quiere Muchas gracias a todos Muy buenas tardes Con un cargado En el culo Con un cargado En el culo La marina Se perdió En el culo Es muy opor Queda va sobre la mesa Queda va sobre la mesa Una vieja Y un paro Alejo por la cabeza Las muchachas no me quieren Porque soy negrita Que no quieras No me siento Como soltigales Pero como soltigales Las muchachas no me quieren Porque soy negrita Una vieja Una vieja Y una muchachas no me quieren Y un paro Con un recinto Me voy a lo más barato Me voy a lo más barato Una vieja Y una muchachas no me quieren La mujer que quiere ador No me voy a que se entretene Y si una luz se apaga Otra le queda entendida Otra le queda entendida Otra le queda entendida La mujer que quiere ador No me voy a que se entretene No se rompen la nariz No se rompen la nariz De la calle de Colmillo Hay un tete de lo que es No se rompen la nariz La barra barrancha María La barra barrancha José No le hago mancha María No le hago mancha José Que el gallico pan que tenía Se lo toco en peda y peda Que el gallico que me queda Lo quiero pa' mi mujer La barra barrancha María No le hago mancha María Porque el gallico que me queda Porque el gallico no da la vuelta Como la de la mujer Como el gallico que no hay La pobre no te compadre Hace el domingo por casa Y la barra barrancha María Y la barra barrancha María No le hago mancha María No le hago mancha María No le hago mancha José Que el gallico pan que tenía Se lo toco en peda y peda Que el gallico que me queda Lo digo pa' mi mujer La barra buscaré ¡Muy! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!